¿Qué tan malo es un set de imitación de LEGO? Es lo que vamos a descubrir en este video Tenemos el set de... bueno, no LEGO Lari, Revenger o Black Widow Con 289 piezas recomendado a más de 6 años Con el código 11508 Vemos el nombre, Revenger o Black Widow Si no, Marvel hace posiblemente una demanda En la parte derecha de la caja vemos a... Lo que supuestamente debería ser Scarlett Johansson Pero no es así, sino una... No sé, alguna así, otra cara de quién sabe quién Igual que en el set de Capitana Marvel de imitación Aquí un sticker que le puse para que se vea más bonito Y aquí tenemos las minifiguras Que serían Taskmaster, Black Widow y Jelena Y pues la portada Y primeramente, una diferencia Si vieron el set original de LEGO Sabrán, sabrán que... Black Widow realmente va en esta parte Pero no sé por qué la pusieron acá abajo como... Apuntando abajo como si fuera a atacar a alguien Pero bueno El set ya está armado así que no voy a hacer que sacando bolsitas ni nada Y aquí tenemos todo lo que nos incluye este set Vamos a comenzar con lo menos relevante Que es este pequeño vehículo De... Bueno, como se ve en la caja de Taskmaster Evidentemente aún nadie ha visto la película Así que no sabemos si este vehículo al final aparece Porque... Como sabrán LEGO a veces... Bueno, hay cosas que al final ni en las películas sale Pero bueno, si hay esta moto de Capitán América que nunca sale Pero bueno La incluyen en los sets de Avengers Endgame Y ya es un pequeño vehículo O sea, una galcomanía y ya es nada Adiós Siguiendo, tenemos la moto de Natasha O de Yelena, no sé cómo se ve en la caja Unas galcomanías A los lados Solamente para un personaje y pues... No sé, para poner lo que sea Tiene el logotipo de Natasha De la viuda Pero... No sé, no me gusta tanto No es tan parecido como el verredo logotipo que pueden ver ahí En fin Aquí tenemos a las... Tres minifiguras A Taskmaster Con esa arma Bien chafa A Natasha Romanoff Que... Pues... Sus típicas varas azules Y aquí tenemos a Yelena Solo tres minifiguras Un otro que necesiten Mucho ahí Y que les enseñe el todo Porque supongo que ya vieron los originales Ahí está Está un poco como... Él tiene partes como de metal O sea, resalta El arma Que es un escudo Le puedes quitar esta navajita Y pues ya es la espada Su capucha No tiene unas... No tiene un segundo cambio de expresión Así algo sencillo Aquí tenemos a Natasha Romanoff Que la verdad se ve bastante bien Ahí tenemos su logotipo Apenas hecho Impresión en las piernas Ahí se ven partes metalizadas Y por la espalda también se ve el cinturón Y los detalles Y la cintura marcada Y la cintura marcada El cambio Pues es el mismo De... De los primeros sets de Avengers De la película 1 Tiene un cambio de expresión Es... Ella pero enojada Sería este que está bien aquí Nada más O sea Se ve bastante bien la figura Aunque no hay así Algo mucho que resaltar Y por último Tenemos a Yelena Con... Este Raje militar Más o menos Parece Viene con dos pistolas Viene como Con unas pequitas Su cabello rubio Este cabello se parece mucho Al de... La viuda De... Endgame De la minifigura Y también tiene un segundo cambio De expresión Esta Figura de Yelena Igual el cabello Pero bueno Igual que Enojada Igual que Natasha Ya vamos a hablar De las figuras A ver si vamos con El helicóptero De Taskmaster O sea Lo que parece Aquí tenemos El helicóptero Es Tiene una Un helonjito de largo Lo que me gusta Es que puedo Puedes girar Las helices Pero Sin que choquen Con las otras Puedes girar Perfectamente Igual Porque uno Está más alto Que el otro Aquí vemos Que tiene los brasters Que lo acabo de quitar Uno puede rub Pues si Disparen Tiene los brasters Con este lado Y en el otro Vamos acá Este Unas carcomanías Que pues Tienes que estar Bueno pegando Si no Van a quedar Muy pero muy Muy mal La verdad Aquí tenemos El 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 estado De carga En el que Nos encontramos Con Una Pequeña Cafa Que si Estapamos La tapa Nos encontramos Un diamante Lo principal Es Ese Este Diamante En dos piezas Así De relleno También puedes aprovechar Para guardar Los Guardar Los repuestos De Los Los brasters Si eso Vamos a poner De nuevo La pieza Si que se puede Y por aquí Es donde Supuestamente Sale El Vehículo El Taskmaster Claro Ahorita no lo tengo Vamos Ahí Lo metemos Bueno Creo que se pueden Dar una idea La cosa La cosa es que Por ahí Puedes meterlo Fácilmente Y por ahí Solo Aquí tenemos La cabina Que Se desprende Con todas Las erices Y aquí Y aquí Puedes poner Una minifigura Al pasar Volando Voy a poner A Yelena Sin cabello Porque ha volado Volver a poner En la cabina Con algo De presión Bueno Dyson Le puedo Con la cara Porque Con una mano Es muy difícil Tengo que Sustenar la cámara Con una Y con la otra Hacer El resto Tiene una llanta O sea Pues Para que Para que Puedes jugar mejor Y ya Este es el Helicoptero Este es lo que incluye El set Tengo lo que hace De otras funciones Ahora Es recomendable La verdad Si Es Muy parecido Al original No tiene Casi Ningún cambio Las construcciones Están bien Las minifiguras Se ven La verdad Muy pero Muy bien Quizá Algún detalle En la cara De Taskmaster Pero Nada Nada Así Wow Que mal se ve Se ven Bastante bien Las figuras Y Si quieres Lo que es En tu colección Pues No sé Si no tienes La oportunidad De conseguir Los originales Porque son Algo caros No tanto Pero si Algo caros Pues Creo que es Una buena elección Ya que Como digo No tiene No tiene Casi ningún fallo O Básicamente Ningún fallo Se ve bastante bien El set En fin En conclusión Es recomendable Si Tanto para De colección O Por si lo quieres Comprar solamente Para jugar O incluso De regalo Algún Sobrino Primo 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 Que tengas Es Muy buen set Yo lo Conce Pero Y Pues Lo conseguí En un precio Algo elevado A lo Común De los sets De 200 Piezas O sea Me costó 55 Y eso Con rebaja Porque estaba 60 O sea La fortaleza De Guacán Tiene más Piezas Y me costó Igual Y este 289 Nomás No sé Y me hizo Algo elevado Pero Pero bueno Como quería El set Pues lo compré Y era la única tienda Que lo tenía No encontré Ninguna otra tienda Así que Nice Así que eso es todo Gracias por ver Y ya sabe Traten de no perder Las cosas Sino Como que Pierdo el valor Adiós